Juan, en este caso para hablar del básquetbol y vamos a hablar de la Liga Federal porque en la jornada de ayer Belgrano se impuso ante talleres de Tafí Viejo en el duelo de equipos tucumanos y vamos a ir con las imágenes un verdadero partidazo el que se vivió en el Augusto Machado estadio justamente del club patriota que tuvo presentación y muy buen funcionamiento el conjunto dirigido por Mario Vildosa que bueno, a ver, claramente conocía y mucho a lo que es el equipo visitante en este caso a talleres de Tafí Viejo, lo ha dirigido en muchísimas oportunidades y en muchos años de su historia como entrenador y nos vamos a ir con las imágenes, el compacto, lo que sucedió en el partido duelo de tucumanos, Liga Federal, Belgrano y talleres fue triunfo para Belgrano 77 a 67 un partido muy pero muy parejo muy bien disputado por ambas parcialidades que tuvo estos resultados parciales 19-16 terminó el primer cuarto 38-29 el segundo 54-45 el tercero y el último cuarto del final fue justamente 73-67 la victoria para el conjunto patriota que tuvo no al jugador del partido porque el jugador del partido fue de talleres de Tafí Viejo máximo anotador, además estamos hablando de Jerónimo Solórzano que marcó 19 puntos sumando 3 asistencias 6 rebotes para este importante jugador Tafí Viejo, Jerónimo Solórzano que más allá de esta tarea no le alcanzó para quedarse con el triunfo hay que destacar en el conjunto local las participaciones de Fernando Ortiz de Matías Acosta, Juan Pablo Villani también jugó un muy buen partido lo ganó Belgrano en el tramo final en realidad la diferencia por ahí me parece que la marcó en el tercer cuarto pero en el tramo final terminó ganando este partido por tan solo 6 puntos estamos hablando de la Liga Federal que nos entrega duelos de equipos tucumanos muy interesantes incluso el próximo viernes se estará jugando Belgrano frente a Asociación Mitre mientras que Talleres de Tafí Viejo va a jugar frente a Ciclista Olímpico de La Banda de Santiago del Estero el próximo día sábado imágenes y el trabajo, la cobertura del compañero Gonzalo Arancibia que estuvo trabajando reiteramos en el estadio Augusto Machado en cancha de Belgrano en donde el equipo Patriota se impuso derrotando a Talleres de Tafí Viejo esto corresponde a la fecha número 11 de la Liga Federal de Básquet muchas gracias